Bueno, esto es un proyecto educativo que se realiza todos los años, ya desde el principio de año, al llegar a quinto, uno va elaborando de qué nombre le ponemos, ya al ser un proyecto que se realiza hace varios años, como que las profesoras ya saben cómo va la cosa, ya saben cómo hacer los productos y todo eso, y nos tienen que enseñar a nosotros únicamente. Así que bueno, ya desde un primer momento se elabora el tema del nombre, de qué vamos a hacer, qué productos, a dónde compramos los productos y todo eso, y bueno, nos vamos organizando. El colegio tiene dos modalidades, que es economía y naturales, y economía se encarga más de la parte de contabilidad y de pagar los productos a tiempo y todo eso, y los ingredientes que se necesitan para hacerlos, y naturales se encarga más de la parte de hacer realmente los productos, de la parte química, de cuánto poner a cada cosa para que queden lindos y la gente los pueda usar. Bueno, ¿qué tipo de productos hay? Bueno, tenemos desinfectantes, tenemos de 900 mililitros y de 5 litros, hay creo que 4 o 5 fragancias, no me acuerdo los nombres, pero son ricas, después tenemos avisantes, 2, que está Cariño Rosa y Be Blue, y después tenemos jabones líquidos y perfume para ropa. Bueno, más o menos, ¿cuánto tiempo tardan en armar todo para que esté como está ahora? Y esto, a ver, nosotros nos preparamos para la Expo Rural, por eso tenemos tantos productos, pero no son difíciles de hacer, ponele que en un mes más o menos ya tenemos toda la cantidad necesaria, el tema es ponerse a hacerlos, porque si te pones a hacerlos en una semana, dos semanas, con el envasado y todo, ya los tenés listos. ¿Pudieron vender algo ya o no? Sí, vendimos bastante, bastante bien, venimos ya desde el viernes, y ahora creo que es el turno en que más vendimos, por el tema de que es domingo y hay más gente, pero bien, conformes.